Ahora estamos del otro lado, del otro lado. Somos de alguna manera capacitadores de las empresas que le prestan servicio a nuestra gran empresa. Y estamos abonando, estamos de alguna manera sembrando. Algo en algún tiempo, en algún momento, pudiera germinar y dar un fruto diferente. Te voy a decir cómo lo digo yo en mis cursos. Estoy tan agradecido con Dios, con la patria, con Petróleos Mexicanos, que esta pandemia me hizo reaccionar, de decir, todos esos talentos que me dio la vida, la naturaleza, yo cito a las personas, también tú, no se debe perder, no debemos llevárnoslo. Entonces, yo siento que ese es el foo que estamos dando, que en los cursos damos los conocimientos, pero también damos la experiencia, la experiencia de decirle, ¿sabes qué? Para que no te pase esto, para que no te pase esto, no les adelantamos, póngase buce. Este conocimiento lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones. Lo están capeando, lo están capeando chido. De veras que sí, son muy perceptibles, porque yo siempre les pregunto, a ver, ¿en realidad aprendieron algo? Si no, yo me voy a sentir mal. Si no, yo me dice, bueno, a ver, ¿qué aprendí? Y me dice, bueno, ya aporté algo, ¿verdad? Este, FORSPA hace eso, fíjate, y estoy muy orgulloso de pertenecer a FORSPA, de ser partícipe de este esfuerzo de transmisión de conocimiento, porque al final de cuentas, este, le seguimos sirviendo a Pemex, desde esta trinchera. Ahora desde afuera. Ahora desde afuera. Amén.